Living de Telero Federal para recibir a Pablo Callejón, a nuestro compañero. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días, Mariano. El saludo para todos. ¿Cómo están? Bien, bien. Muy bien. Bueno, ¿qué nos has traído para el día de hoy? La situación económica, todos sabemos, transita por lo que es. Haber hecho una cuarentena que ha sido muy exitosa en el cuidado de la salud, en preservar la vida de los argentinos, y que ahora comienza a avanzar en lo que tiene que necesariamente ser el proceso productivo y económico como una de las miradas centrales, siempre resguardando la salud, porque en cualquier momento podemos volver para atrás. Los números que se están observando en el AMBA, en Resistencia, terminan advirtiéndonos de que la situación no está totalmente superada. Es simplemente convivir con una realidad, que en algunas provincias es evidentemente mejor, y en otras todavía sigue siendo muy conflictiva, fundamentalmente en Capital Federal y Buenos Aires. Las provincias necesitan recursos para reactivar esta actividad. Y hay un pilar que está relacionado con la construcción. La construcción mueve... Dinamiza. Absolutamente. Mueve muchas otras variables de la economía. Uno de esos aspectos está ligado con la obra pública, pero también con la obra privada. Y el tema habitacional. Cada vez que ha habido planes habitacionales, esto, pensando en lo que fue el Estados Unidos después de la grave crisis del 29, o lo que fue el Plan Marshall, la reconstrucción de Europa y demás, siempre la construcción, la obra pública, es allí donde se debe apuntar, y también la situación de las viviendas. Y hay gobernadores que han comenzado a acordar para financiar esto que parece un plan muy ambicioso, que habrá que ver cómo se ejecuta. Pensemos algunos ejemplos. Por ejemplo, el plan federal de Néstor Kirchner en aquel momento fue muy desigual. ¿Por qué? Porque había también otras variables en el medio. No salía lo mismo construir una casa en el Chaco, en Córdoba, que en Buenos Aires. Y sin embargo, la mirada que se tenía de Buenos Aires era más o menos la misma. ¿Qué fue lo que pasó? Llegaron viviendas a algunos lugares y a otros no. Efectivamente. ¿Qué logró superar esta instancia? El plan Procrear. El Procrear fue un elemento que logró federalizar los recursos para las viviendas. Hoy no se habla del plan federal, sino de otro proyecto, que lo vamos a analizar. Vos lo señalabas en el anticipo del programa. La Nación anunció que va a auxiliar a provincias con 29 mil millones de pesos para reactivar obras. Ayer firmaron Kicillof, Perotti y Bordet, que se han sumado al programa de inversión que alienta 750 mil puestos de trabajo. A ver, números que parecen grandilocuentes, fantásticos, 29 mil millones, 750 mil puestos de trabajo para Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. Es una enormidad. Pensemos, la semana pasada ya lo habían hecho Gildo de Fran, de Formosa, y Oscar Herrera Aguat, de Misiones. Habrá que ver si estos fondos llegan, en qué término, en qué condiciones, pero se busca precisamente eso, federalizar a partir del plan Argentina Construye. Vamos a la próxima trama. El programa promueve obras de infraestructura sanitaria y de equipamiento, y viviendas en el marco de la emergencia por la pandemia. Hay una crisis habitacional que en algunos sectores se ve muy radicalmente. Las obras serán articuladas. Mirá qué buen dato esto, ¿no? Sí, eso es lo que te iba a remarcar. No solamente viene desde el gobierno nacional, sino también que incluye a los distintos estamentos. Porque, en principio, ¿qué debieron hacer los municipios? No les llegaba la plata a la nación, no les llegaba a la provincia. Crearon planes como de circuito cerrado. ¿Viste? Era un círculo de ahorro en el que los propios vecinos aportaban, entonces se entregaba una vivienda por año. Hubo muchos ejemplos de eso. Algunos gremios. Algunos gremios. Aquí lo que se busca es descentralizar a través de las provincias y de los municipios, que son los que saben con qué realidad se enfrentan, ¿no? Y porque, además, el centralismo de la caja es un problema grave. Pero aparte, claro... Si hay que ir a golpear a Buenos Aires, al ministro... Exactamente. Hasta una cuestión burocrática. Absolutamente, claro. No es lo mismo llegar, que tener que pasar, que tener que ir a golpear, como vos decís, el despacho del ministro a nivel nacional, que hablar con el intendente que está realizando la obra. Bueno, absolutamente. Vamos a ver otras tramas que terminan completando esto que señalábamos, el plan Argentina Construye. Se prevé que este año van a permitir edificar 5.500 viviendas y refaccionar otras 42.900 unidades habitacionales. Además, se entregarán, según lo ha señalado el gobierno nacional, 204.000 microcréditos para la compra de materiales y la fabricación de 1.250 núcleos sanitarios. El tema de la construcción es clave. A partir de la construcción se dinamiza mucho el lugar en el que se desarrolla la economía. Y vamos a ver la próxima trama sobre este plan Argentina Construye. También se proyecta la generación de 2.000 lotes urbanos con servicios disponibles para la construcción y el otorgamiento de créditos hipotecarios para las diferentes líneas del programa. Acá, dos ejes. Por un lado, el valor de la tierra es muy difícil de medir hoy en la Argentina. ¿Por qué? Porque está modificado completamente el mercado inmobiliario. Hay lugares donde la tierra es inaccesible para una mayoría de las personas. En otras, donde prefieren no vender porque el valor de la tierra, imagina, va a subir. No es lo mismo que un auto que se desvaloriza con el tiempo. Aquí estamos hablando de algo... Una cuestión estipulativa. Efectivamente. Por lo cual, y hay muchas ciudades, pueblos, donde el Estado tiene una intervención directa, es propietario de terrenos, que pone a disposición para esta... Y en otras, donde depende del privado. Claro. Depende exclusivamente del privado. Y el segundo eje está relacionado con el rol que también van a tener las inmobiliarias en este contexto. ¿Cómo reactivar también esta actividad? Si el negocio es solamente de la construcción o también se puede pensar en el de la venta de los inmuebles ya construidos. Esto está muy depreciado hoy en la Argentina. Y el tercer eje, sumo uno más, el crédito. Indudablemente. ¿Cómo se accede a comprar una vivienda hoy? Sí, es imposible. ¿Dónde tenés el dinero? Ya ha fallado el UBA. El UBA, el UBA que ha sido un dolor de cabeza. Y lo vamos a hablar mañana, la situación de los UBA. El gobierno necesita encontrar una solución. Pero claro. Necesita encontrarlo. No es verdad que el Estado no fue responsable de ese proceso. Fue un plan originado a partir de una política del Estado. Es cierto con la intervención de bancos privados y estatales. Pero fue un plan del Estado al cual el gobierno prometió darle una solución que no le dio. Disculpame, Pablo. Y es cierto que las miradas y la realidad es distinta. Con los bancos privados que con los estatales. Absolutamente. Eso también es cierto. Pero ahora es cierta la responsabilidad que hubo de todos. Absolutamente. A ver. Hay familias a las que se les va el 80%, el 70% de los haberes en poder pagar la cuota. Y no solamente eso, sino que se agrande y se sigue estirando la deuda. Absolutamente. Mañana vamos a hablar en particular de la situación de los UBA y de lo que pasa fundamentalmente en el interior del país. Porque alguna vez un funcionario señaló del gobierno nacional que, bueno, también hay que medir cuánto vale hoy la casa. Bueno, no. Porque el que se compró la casa única no la quiere revender, no quiere hacer un negocio con eso. No quiere vivir. No está especulando a ver cuánto vale la casa hoy. Quiere poder vivir en ese lugar. Y no es lo mismo la realidad que se da en Buenos Aires que en el resto del interior del país. Mañana vamos a hablar en particular de los créditos UBA. Bueno, para ir cerrando y coincidiendo con lo que es Argentina Construye, lo que es este programa, que estaría apuntado a dinamizar la economía. Veíamos generación de puestos de trabajo, inversión en las provincias. Pero además, vos lo marcabas. Estar afrontando un déficit habitacional de la Argentina que no tiene solución histórica. Absolutamente. Porque también lo marcamos con los alquileres. Que viene la ley de alquileres y cuántos se están alquilando. Cuánto es el problema hoy por hoy. El déficit habitacional de nuestro país es enorme. Muchos se elogiaba porque en algunos países del mundo, vos no sos nunca propietario de la vivienda. Vos vivías en una hipoteca permanente. Más o menos el UBA. Más o menos el UBA. Claro, vos estabas... ¿Qué fue lo que pasó? El 2008. El 2018. ¿Ustedes recuerdan cuando estalló todo la burbuja inmobiliaria? ¿Por qué? Porque se convirtió en una especulación tal que cualquiera podía tener hasta dos, tres casas. Especulaban, renovaban hipotecas. Bueno. En la Argentina, la propiedad de la casa es el valor que te inculcan desde chico. ¿Qué te decían a vos? Sí. La primera vez que cuando empecé a trabajar, compraste la casa. Ese es el valor. Es la propiedad, la pertenencia. Bueno, de esto se refiere este programa y también lo que está ocurriendo con los créditos UBA. Cada vez más lejano. Cada vez más lejano. Y esa posibilidad de tenerlo. Pablo, muchísimas gracias. A ustedes.